No, mira, tienes que poner... Ah, ahí está, ahí está. Sí, está bien. El... Ready play. Ahí, ¿y de Hercuridad? Sí, Ivo le puso la media producción a la wea. Bueno. Lissama, qué bueno que me respondes. He visto todo acerca sobre la polémica, todo lo nuevo que sacan y... Ah, sí. Es increíble la cantidad de gente que piensa que tengo algo por los clips que sacan, ¿no? Y usualmente los que más se quejan son los que no saben jugar. Lo sé, lo sé, pero es que necesito decirte algo sobre eso. Ok, lo vendémeo. Sabes que me intentaron exponer y la verdad ni siquiera me interesa, ya que en ninguno de mis videos o de mis streams he ocupado algún tipo de trampa. Pero algo que me hizo enojar fue las pruebas falsas o hasta las pruebas tontas que empezaron a sacar de mí. Y como aquí gana el que mayor influencia tiene, pues eso empezó a detonar mi enojo. En serio, si quieres que te acusen de hacks, solo haz una jugada buena en tantos años y ya. Y además, ni siquiera me alcanza para comprar un aparato por miles de dólares. A duras penas alcanzo a alimentar a mi tortugo. Lo sé, lo sé. Sé que son puras tonterías, pero eso no es lo que... Ah, ya sé, ya sé. Por lo de las multicuentas. Imaginen jugar un huevo por años y no saberte cambiar el nombre. Y lo más chesoso de todo esto es que a pesar de que yo no sabía jugar tan bien, la gente de verdad piensa que me bañaron muchas cuentas. Pero si ya dijeron que podías cambiarte el nombre dos veces nomás en el año. Están como dos fichas en un año. Igual se ha cambiado como nueve veces el nombre de la hueá. Es que a pesar de la polémica y de que ahora estoy en mi prime de que me saco partidas de 40, 30, y una casa de 50 kills. Encima el hueón dice que se saca partidas de 40 kills. No me han baneado la cuenta desde hace casi dos meses que me cambié el nombre. Y la gente aún piensa que usó trampas. No sé que jugué en el bot lobby, pero ahí ya igual salía la trampa, ¿no? Lo sé, lo sé, pero es que no va por ahí. Vamos sobre... Ah, ya sé. Intentas hablar sobre el clip en el que supuestamente la mira se me mueve sola. Otra acusación sacada por donde no brille el sol. Y es que mira, si tan siquiera las acusaciones fueran por alguien que supiera jugar, pues bueno, tan siquiera lo pones en duda. Pero es gente que no sabe jugar quien saca... Esa hueá de la mira que se le mueve sola Están diciendo que... Es la alhack. Esa hueá, dicen que es el aim assist rotacional, pero yo no juego con joystick, entonces no cacho cómo funciona en realidad esa hueá. No, no es tanto. Si yo juego con joystick, no es como para tanto. Dicen que tenés que estar moviendo el stick izquierdo para que la hueá te ayude con la mira, pero si lo tenés quieto no funciona, po. Se supone. Sí. Pero este hueá tenía el joystick así quieto, ningún stick lo estaba moviendo y la mira solita se le estaba moviendo, po. Tramposo el culero. Es aim assist rotacional. Mala que vas a ver sobre eso. No, el Sama tampoco es sobre eso. Entonces, entonces seguramente debes estar hablando sobre la tele. Así que ¿sabes qué es lo que huele? Envidia, gente envidiosa. Lo peor es que intentar comunicarse con la empresa y comunicarse con la empresa. Ay, caro, cuíleado, güey. Les estafaron una tela. Les estafaron una tela. Ya ni siquiera sé si me debo enojar, molestar o reírme de todo esto. Las acusaciones fueron mucho después. El torneo muchísimo antes de todo. Lo grabaron dos días porque en la escena anterior tenía ese bigote cuíleado feo. Dime tú si no suena una estupidez de toda esa gente envidiosa. Sí, ya sé que es una estupidez, pero tampoco quiero hablarte de eso. Entonces, ¿sobre más clips que sacaron? No, no, no. ¿Sobre el DC4 que veo que los señores satanizan? Si supieran que incluso en los torneos presenciales ocupan de él. No, no te estás acercando. ¿Algún señor traumado ya se tatuó mi nombre? Que vea ahí. Ahora, es como una excusa para él así decir, pero si van a los torneos lo usan. Así de fácil. Entonces ya, es como normal. Entonces no, por esa razón no tienes por qué decirle a alguna wea. Claro, pero creo que en el torneo permitieron ocupar el DC4, pero sin esos perfiles de trampa, porque creo que le instalan unos perfiles que hacen trampa. Pero es que esos perfiles tú los puedes tener en un pendro y algo y ya los tenéis. Claro. Ahora, ¿cómo revisar? Sí, es como una configuración de ponerle start y conectar o no sé. Claro, ¿cómo lo revisarán ahí? Porque creo que en la World Series creo que dejaron ocuparlo. ¿Cómo lo revisarán? No tengo idea, weón. Pero... No lo revisan, no va a ir ya. A ver usted qué perfil tiene. Claro. Y después se van y lo puede activar de nuevo. Claro, ahora yo no sé si les monitorean los PC, no tengo idea cómo lo harán ahí. No creo, no creo que se haga de esa forma porque imagínate, ni el juego hace esa weá y supuestamente el ricochet se pega pero no hace nada. Y se supone que es para eliminar el input lag y weá, pero... No me las compro nada. ¿Conversiones de códigos? No, tampoco, tampoco. ¿Mi partida de 70 kills que es world record pero tampoco he sacado esa partida de la luz pero alguien ya la expuso? No. ¿Qué chiringa? Me dijeron hacker. ¿Por fin me banearon? Ah, no, pero estoy jugando. ¿Algún stream que no le caigo bien aceptó que jugáramos en el mismo lugar y la misma computadora para demostrar que no tengo nada? ¿Alguien accedió a hacerme un PC check? No te van a hacer un PC check hasta en consolas demostraron que te puedes sacar hasta 30 kills. Tienen miedo de perder y no encontrar nada y que tú sigas siendo bueno. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Les ama, te acaban de doxear. Un señor advirtió que si no sales a pedir perdón va a filtrar todos tus datos personales. Lo siento, les ama. ¡No me les escupito! Bueno. Estos desgraciados no tuvieron oportunidad. Ni pone la wey en el culi avance. Ahora dime ¿Qué se supone que haga? Digo, recientemente yo vendí unas conversaciones mías con un compa para que se siguiera hablando de mí y le dije oye men vende estas conversaciones véndelas a quien quieras nos vamos a mitades de lo que te den. ¿Pero qué se supone que haga si me doxean? ¿Es que acaso la gente está enferma? Esa weá de que vendió las conversaciones es mentira, po' guay. ¿Qué conversación? Este weán del Tyson le pasó unas lucas a los amigos de este weón para que para que lo acusaran, po' al meni. Pero fue el Tyson que le ofreció las lucas a estos weones para que lo zapiaran. ¿Cachai? No fueron estos weones donde Tyson a decirle oye, págame y te suelto información. Fue el Tyson que se acercó. Claro, po' ¿Cachai? Y entonces este weón está tratando de dar vuelta esa información, po' diciendo como que ah, no, si yo le dije a un amigo que vendiera esas conversaciones para que me sapeen y así siguen hablando de mí. Falso, pu' y dice que lo quieren matar igual, lo están toxicando y lo quieren matar. Pero es que tú sabes que todo lo que dicen acerca de mí es mentira. Yo lo sé perfectamente pero, oye, ¿y si ocupamos lo del secreto? ¿Lo del secreto? Sí, lo del secreto. Cuéntales la verdad. Tal vez la gente puede entender. ¿Tú crees que la gente de verdad puede entender? El 90% de la gente que no cree en mí ni siquiera escucha razones. ¿Crees que lo entiendan? No lo sé, no estoy seguro. ¿Pero qué más te queda? Te acaban de doxear. No estoy completamente seguro si eso sea legal o no. Y además, acuérdate, si ya encontré la información que le veía de tu novia para que fueran a tirarle odio, ¿a poco no crees que si ya estás advertido que si no sales a pedir perdón van a filtrar todos tus datos? Sé sincero, explícales al mundo lo que pasó. Tú no hiciste nada malo y tal vez lo entiendan. Ah, comerciales. No tengo el premio. Tranqui. Es un mitoma, no se pipa. A este loco le hicieron un análisis psicológico, y la mina dijo que el loco tenía rasgos de narcisismo, mitomanía. se me acuerdo de que voy a amar. La gente, por fin, después de muchos años hablándole a la cámara nuevamente, ya voy a acabar la llamada con mi amigo desconocido porque la otra vez me hice como 12 horas hablando con él. Mira, dos cosas, no voy a pedir perdón por todo lo que me acusan porque el 99% de lo que dicen es mentira, así que no, no me voy a disculpar con ustedes por algo que efectivamente yo no hice. Lo que sí es disculparme por lo que obviamente sí hice. Ya vi los comentarios de todos los frustrados. Ay, no voy a pedir perdón, no sé qué. Pero es que no, 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 no. Simplemente no voy a aceptar algo que no hice. Tal vez podría pedir perdón, calmar las aguas, y ya que todo el mundo se vaya por su lado, y todos somos felices. Pero la verdad es que no, no voy a pedir perdón por algo que no hice. Y ya lo digo bien hablándole a la cámara, todo lo que dicen en mí es mentira. Y ahí la p*** seguía y seguía. Desde un inicio yo dije, háganme un PC check, revísenme la PC. Pues el weón formateó el PC, y encima él mismo dijo que tenía las trampas en un pendre. Así que sacan con hacerle un PC check. Nada, pero la gente no quiere. Si ya lo pillaron con dos PC y con el otro PC hacía la wea que quería con los hacks. Sí, de hecho el loco decía que tenía una pantalla. Después dijo, no, tengo dos pantallas, cuatro pantallas. Oye, después dijo que tenía un solo PC. Después lo pillaron que tenía dos PC. dos PC, Yo sigo sacándome partidas de 30, 40, y ellos se vean mal. No quieren perder. Les da miedo perder. Y sí, les estoy hablando a todos ustedes que tú, otro streamer favorito, no puede hacer lo que yo pueda hacer. ¿Qué hago? ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera soy el mejor. Hay un chingo de weyes que son muchísimo mejores y le tiran al wey que solamente hace videos por diversión porque le gusta entretener a la gente. Porque lo pillaron. Podría jugar en un humo. Lo que sí es verdad es lo que les voy a contar. Alguna vez conocí un hacker y me dijo ¿no quieres de la buena? Hablando obviamente de unos hacks. Y yo simplemente por el humor y por la curiosidad dije me gustaría probar. yo conocí a un amigo hacker y me ofreció a ser hacker y yo le dije ¿qué no? Qué wey. Oye, el culiado wey. Uy, se lo ha hecho solo wey. Ya me llega a dar raya de lo tanto que miente. Apenas juegan una hora al día que vienen de la escuela cansados del trabajo. No, solamente para ocuparlos contra aquellos que los ocupan. El 100% de todos los clips que a mí me sacaron son mentira. De verdad esto se lo digo de corazón a toda la comunidad. Si se dedican a exponer tramposos hacen muy mal su trabajo. Ya que cuando alguna vez yo usé hacks lo utilicé para matar a los hackers. Si veo... ¿Qué? O sea, el loco está admitiendo que ocupó hacks, po. Pero según él lo hacía para matar a los hackers. Sí, po. ¿Y cómo sabés tú que el guán está ocupando hacks? O sea, en el momento que estáis jugando te estáis enfrentando con un hueón ¿cómo va a ser que ah, este tiene hacks lo voy a matar? Claro, claro. Este no tiene hacks no lo voy a matar. Creo que hay un juego que no más no le pone fin a los cheaters pues tengo que combatir fuego con fuego y eso era lo que hacía para utilizarlo contra aquellos asquerosos. Los que sí son cheaters y se aprovechan de todos ustedes. No grabé nada ni streameé nada nada salió a la luz de mi parte ya que esto era simplemente mi secreto. Digamos hacer el bien pero a escondidas. Ya sabes, hacer el bien pero afuera de todo esto. En otro lugar. No, este hueón. Ya, hueón. Ya quiero auder que es lo que dice el Tyson, hueón. Oye, pero el hueón. Es que no déjame con esa ajena. Oye, que chucha este hueón, loco. A mí ya me llega a dar rabia. Mi trabajo aquí era salir, humillar a los cheaters y reportarlos para que los banearan. Por cierto, no estoy incitando a que nadie use trampas la verdad es que es muy asqueroso. El 99% de las veces que yo los ocupe fue contra gente tramposa en el pasado. Mi trabajo, mis streams, todo es fuera de todo lo que ha pasado ya que tenía que ir a otro lugar, otra computadora. Y la verdad es que siempre fui bastante cuidadoso. Tal vez alguno que otro se me ha de haber escapado por ahí pero el 99% de las veces que yo utilicé esas cosas lo utilicé contra tramposos para que sintieran una pizca de lo que se siente día con día. Venir cansado del trabajo y te encuentras a un hacker. Y eso hacía. Realmente no estaba a nadie ni me aproveché de nadie ni... ¿Eh? No, la verdad es que a día de hoy sigo diciendo que son puras tonterías todo lo que dicen de mí y esa es la verdad. Usé fuego para combatir el fuego. Si el juego no hace nada supongo que a los cheaters yo les tenía que dar un poco de su propia medicina y eso Ah, entonces pongámonos todos chetos púbano. Ah, claro. Esa es toda la verdad. Ustedes deberían pedirme perdón a mí. Nah. Te wea. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Todos los que me hicieron algún video intentando exponerme hacen muy mal su trabajo. En serio, lo hacen pésimo. Oigan, apenas me di cuenta que este video está siendo bastante... no funable si no se pueden sacar varias cosas de contexto. 5 dólares al mejor video sacado de contexto por este video. Y ya esa es toda la verdad. Yo soy el villeno de una historia mal contada. Los que fueron malos conmigo deberían venir y besarme en los pies. Te wea. Te wea. Yo de verdad estoy súper dispuesto a que me revisen la contadora porque no tiene nada de nada. Todos mis videos nada ocupado el tipo de trampa ni mis directos lo de la tele, torneos. ¿Eh? Mi única función aquí en internet es entretener. Cada día que pasa busca algo que hacer, algo que traerles ya es un reto difícil de ganar, un video de 24 horas haciendo X cosa, lo que sea. Algo que pueda ser consumido para tanto niños, adolescentes y adultos, para todo público. Siempre trato de traerles algo a ustedes que sea un poco complicado de hacer, algo que no se haga usualmente mucho. Esto con el fin de dar una lección al mundo y que todos aprendamos algo, que nunca hay que rendirnos, que cuando te propones algo lo logras. Por más difícil que sea, mi intención siempre ha sido ayudar a la comunidad y a pesar de todo lo que ha pasado no cambia mi forma de pensar. Yo seguiré ayudando a la comunidad en lo que pueda y el día de hoy no va a ser la excepción. Como muchos sabrán, el aim assist fue nerfeado. Ya sabes, esa ayuda de apuntar que tenemos nosotros... Mira. Ahí, ¿Veis? Mira, el loco no está moviendo el del apuntado. Pero sí está moviendo el stick izquierdo que es para moverse y ahí es cuando la mira le ayuda a apuntar, ¿Veis? Pero en el video que le sacaron a este huevón tenía los dos sticks quietos, y la mira lo seguía. Los jugadores de mando y créeme, se nota un montón. Ya estamos aquí en el juego y como puedes ver aquí están mis estadísticas. Ay, wey, no he jugado desde hace dos días. Mira, como puedes ver estas son mis estadísticas. Unas gano, otras pierdo, lo normal, ¿No? El secreto está en las kills. Como puedes ver tengo aquí 11, aquí tengo 26, una muy buena partida, aquí tengo 20, 12, 22, una. Como puedes ver estas estadísticas pues están regulares, pero no son constantes, ni siquiera un poco. La verdad es que son unas partidas muy irregulares en promedio de kills. Ya, pero estas partidas son de cuándo, de ahora. O sea, está re fácil hacerse esa hueá para el video. como puedes ver estas son mis estadísticas. Mira, ahí está. Mis estadísticas. Ay, wey, no he jugado desde hace dos días. Mira, como puede ser. Ahí está, mira. Hace dos días, dos días, dos días, dos días, tres días, tres días. Ah, son las últimas partidas perfectamente las puede preparar así. Ay, dejarme morir en número 14. Morirme en el décimo noveno. Como puedes ver, estas son mis estadísticas. Unas gano, otras pierdo, lo normal, ¿no? El secreto está en las kills. Como puedes ver, tengo aquí 11, aquí tengo 26, una muy buena partida, aquí tengo 20, 12, 22, una. Como puedes ver, estas estadísticas pues están regulares, pero no son constantes, ni siquiera un poco. La verdad es que son unas partidas muy irregulares en promedio de kills. Antes de que saliera la actualización, todo esto estaba en número 1 y yo por cada partida tenía de 25 a 35. O sea que técnicamente podría haber arreglado las últimas partidas para que no salieran todas las win, todas las últimas partidas sean win. Entonces el win se deja matar y ya no. Esto se debe a que nos nerfearon la asistencia de apuntado y sí, no es ningún secreto. Nosotros los de mando dependemos mucho de ella, ya que es obvio que no podemos comparar lo que hace un pulgar a lo que hace todo una muñeca y una mano. El aim assist que teníamos acostumbrado a tener era un aim assist en el que tú simplemente apuntabas y la mira seguía casi casi solito al personaje. Así que uno normalmente se esperaría que cuando tú apuntes esperas que el juego te corrija, ¿no? Pero tristemente eso ya no pasa, ya casi el juego no te va a corregir, sí lo hará, pero en menor cantidad, ya no tan fuerte. Y aquí... Ah, sí. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Que el aim assist está más piola ahora? ¿No nerfearon? No lo sé. No lo sé. Sí. Está cuando hice la prueba. Con razón, no doy ni una. O sea, el loco está diciendo que nerfearon el aim assist. Eh, no sé. No lo he sabido. Este bueno es tan mentiroso que no sé si creerle o no. perdón. Yo esperaba tener una partida normal, la jugué normal como si tuviera el aim assist de siempre. Me mataron, no pude. ¿Y qué pasó aquí? 18 kills, tal vez no es lo mejor, pero apenas me estaba acostumbrando al nuevo aim assist. Luego la siguiente dije, acá hay algo que no anda bien. Me recosté como usualmente suelo jugar y ve, dos kills, puesto 14. Y luego dije, ok, entonces si está funcionando mi técnica y fue cuando descubrí el secreto. No sé por qué, pero me ayudó bastante. Lo único que hice, lo cual no recomiendo, pero lo que a mí me sirvió por alguna razón, fue simplemente acercarme un poquito más a la pantalla. O sea, bueno, yo puedo porque dado que no tengo lentes anti-reflexante, con mica ultra super chingona, pero imagínate tú que eres un usuario y no tienes lentes, lo único que va a pasar Yo no soy de esta concha su madre, güey. No, güey. La cago. Si mi papá hubiera tenido a este cabrón como hijo, solo chachazo lo hubiera quitado las ganas de mentir. Te vas a fregar la vista si no tienes algún tipo de lentes especiales, pero eso me sirvió. ¿Qué? Con mica ultra super chingona, pero imagínate tú que eres un usuario y no tienes lentes, lo único que va a pasar es que te vas a fregar la vista si no tienes algún tipo de lentes especiales, pero eso me sirvió. Yo hubo lente y esa guay mentira. Eso me sirvió, ya que el estar más cerca de la pantalla veía todo más a detalle y así, en vez de que el mando o el juego me corrigiera todas mis acciones con el aim assist, todo lo corrigía yo con mis pulgares. Literal, la partida que estás viendo, en vez de jugarla así como usualmente me gusta jugar, la jugué así, así de cerca, lo cual no lo recomiendo si no tienes algunos lentes especiales, pero me sirvió y no sé por qué me sirvió y me ayudó a corregir mejor mi puntería estando más cerca de la pantalla. Solamente pruébenlo un par de veces y sienten que no más no, jueguen normal, pero si sienten que sí juegan mejor, intenten poco a poquito empezar a alejarse un poquito más de la pantalla hasta que vuelvan a su postura normal y donde se sientan o donde ustedes juegan normalmente. Digo, ahorita lo he jugado en mi computadora, pero he jugado un poco en el Xbox que tengo allá en la sala y como la tele es algo grande, se me hizo más fácil jugar allá en la consola, pude sacarme 26 kills también en mi primera partida jugando allá en la sala. Obviamente tampoco tienes que hacer lo que te digo, simplemente es un dato curioso que a mí me pasó y que he notado, si quieres inténtalo, si no, pues no. Así que bueno, ya simplemente te dejaré este bonito final de solo contra dúos, quedaban dos equipos completos y yo solito. Pero bueno amigos, acuérdense de lo que les digo, no se rindan, inténtenlo. ¿Y acá deja la partida nomás, güey? Así que bueno amigos, nos vemos en otro video y bye. Bye. Oye, el cabrón culiado, loco, qué rabia. ¿Y qué le dicen los comentarios? A ver, los comentarios, veamos. Ya saben gente, contenido engañoso o spam, igual estafa o fraudes. Recuerden, los narcisistas no piden perdón, no se arrepienten de nada, no tienen empatía y jamás van a tener culpa. Por encuentro sale Sama en la tienda, me das unos chetos. Saquemos el secreto, Lesama. ¿Qué secreto? Que la tienes bien adentro. Ah, no, lo empezaron a agarrar. Mira, acá le comento el Tyson. Uy, qué le gusta. No me quedó claro si eres Batman, Spider-Man o Robin Hood. Busca ayuda profesional, pero sí que no te han baneado la cuenta desde hace dos meses. Cuando dejaste de ser fan de Lesama y pasaste a ser el Todopoderoso AA. Sí, pues, si le banearon la cuenta a este güen, pero él dice que no, que se cambió el nombre. Y aparte, ¿quién se anda cambiando el nombre, güey? Yo tengo la cuenta del Warzone desde cuando estaba al Birddance y de ahí que no me cambió el nombre, güey. ¿Para qué me la cambió? ¿Para qué se va a cambiar el nombre si lo conocen por Lesama? ¿Para qué se va a poner otro nombre? Claro. Yo me imagino que a lo mejor como para que no lo agreguen, a lo mejor mucha gente lo agrega al juego, pero creo que hay una función que tú le podés colocar como de streamer y no sale tu código de números para que no te agreguen. Sale como el nombre, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, claro, si soy un güen que te conoce a harta gente y ve tu nombre más al código, te va a agregar al juego, pues. Claro. Si tú no querés que te esté agregando todo el mundo, colocáis esa función y se va a ver solamente el nombre. Ya no te pueden agregar, pues. Minuto 20 confirma que le banearon la cuenta antes y ni siquiera se dio cuenta de que lo dijo. Creo que no sabe ni lo que dice. Claro, pues este buen... A ver. Esa es la parte que dice el loco, po. No me han baneado la cuenta desde hace casi dos meses que me cambié el nombre. No me han baneado la cuenta hace casi dos meses que me cambié el nombre. Entonces, claro, pues le banearon la cuenta, se hizo otra y él según dice que le cambió el nombre, no más, po. Claro. Lezama, no me importa que me critiquen. Lezama después, he tenido pensamientos suicidas. No, la vas a cagar, güey. No, este tipo está enfermo. Le voy a colocar no me gusta. 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 ¡Gracias!